Un segundo, ¿puedo activar esta misión? Es que no está activada la misión, ¿no? No, no está activada la misión, vale. Actívame esto que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Captura la base. Seguro que el ordenador del edificio principal tiene la información que necesita libertad. El ordenador del edificio principal. ¿Te mueres o qué? ¿Te mueres o qué? ¿Por qué aparecen ahora tantos enemigos? Vale, ya está. Pues no sé, ¿aparecen más marcas rojas en el mapa? No sé muy bien por qué, la verdad. ¿Eh? Aparecen muchas marcas rojas en el mapa y tampoco quedaban dos enemigos. Yo, por cierto, no sé dónde estaban. ¿Y el helicóptero sigue por aquí, por la zona? Cosa que no entiendo. No sé si ahora al capturarlo el helicóptero desaparecerá. Pues no ha sonado ninguna alarma, la información se ha descargado. Vale, esos son como objetivos extra, ¿no? Lo de la información se ha descargado es como un objetivo extra, ¿no? Que te marca. Vale, está bien. Pues vale, pues vamos a echar un vistazo, chicos, porque por aquí tienen que haber bastantes cosas. Mira, puedo pedir incluso un helicóptero aquí. Puedo pedir un helicóptero. Eso puede estar bien para moverse, ¿eh? Para moverse más rápido. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo girar? Pinta rajear. Ahora sí se ve bien. Ah. Sí, supongo. Vale, ¿qué más puedo hacer? Vale, puedo recoger medicinas. Más medicinas por aquí. ¿Puedo subir o qué? Como poder puedo subir, lo que pasa es que no sé si habrá algo arriba. Hola, guapo, ¿qué tal? Y aquí, aquí abajo tiene que haber algo. ¿Dónde dar la posibilidad de bajar? A ver. No creo que sea para conectar con otro sitio. Tarjeta de acceso al búnker. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Son medicinas? ¿No paro de recoger medicinas? Las medicinas supongo que será para... No sé si para crear botiquines o algo. Vale, esto parece el búnker chatarra. Más medicina. ¿Lo ves? Una nomás. Pólvora, hombre, pólvora. Gracias. No era un arma, era pólvora. Bueno, también me sirve. Pues... Mira, por aquí hay más. Vamos a coger todo esto. Y continuamos con nuestro objetivo, que era ir a buscar aquí al señor... A fin. Vale, por aquí ya no hay nada más, ¿verdad? Eh... Diría que no. ¿Aquí es por donde hemos entrado? Aquí no. ¿Es por donde hemos entrado o salgo a otro sitio? Ah, pues salgo a otro sitio. Pues mira, igual habría estado interesante usar eso como... Como vía de escape, ¿no? Vale. Interceptación. Nuevo objetivo del ejército revelado. Vale. Lo de que... El que llegue más rápido... Yo creo que no sirve de nada. Yo creo que simplemente, pues... Si quiero ir a hacerlo ahora, voy ahora. Y si quiero ir a hacerlo después, voy a ir después y ya. No, no creo que tenga demasiada influencia. ¿Hay un soldado ahí? ¿Está viendo disparos? ¿Están disparando al soldado de ese, verdad? Sí. ¿Están viniendo más soldados? Sí. ¿Me voy a ir? Sí. ¿Me puedo llevar al helicóptero? A ver. Espacio aéreo restringido. Bueno. No pasa nada. Eh. Bueno, pues sí pasa. Pues sí pasa. Pues me voy a matar. Pues... A ver. A ver. A ver. No sé los controles del helicóptero de mierda, tío. He intentado... Le he dado la R2 para intentar subir. He acabado moviendo el joystick hacia adelante. Me he comido un barril. Ha empezado a incendiarse. Y de repente he empezado a subir en el aire. Y he dicho... Ah, pues me tiro. Bueno, cuando... Me he ido a tirar cuando he chocado con el barril y he visto las llamas. Pero de repente he empezado a subir y he acabado como he acabado. Me va a reanimar alguien. No parece que vaya a llegar nadie a reanimarme, ¿no? De hecho parece que ni siquiera están viniendo a reanimarme. Vale, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Por venir a reanimarme, ¿eh? La próxima vez va a liberar un puesto que yo no sé. ¿Eh? Una base esta de las FND. La próxima vez la va a liberar quien yo sé. ¿Eh? ¿Amigos? Sí. Sí. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Sí. 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 Bueno, no sé los controles del helicóptero. No sé los controles del helicóptero. ¿Podría haber esperado? Sí, bueno, pero estaban en conflicto y iban a llegar más soldados. No me apetecía seguir combatiendo. Déjame un coche, déjame un coche, sí. Déjame, déjame un coche, sí. A ver. Todos los vehículos que hay, ¿no? Sí, no. Bueno, mira la de vehículos que hay. Y nosotros tenemos ahora mismo... Esto... ¿No tenemos el coche este de... ¿De Juan? Parece que no, ¿eh? Pero, joder, que no nos podrían haber dado el coche de Juan, tío. No habría pasado nada. Digo yo que será un poco mejor que esto. Vale, ya iré mejor siguiendo alguno mejor. Espero. Vale, ¿por dónde voy? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Puedo atravesar por aquí en medio? No, porque hay un río. Pero por aquí está el camino este azul. Vamos a intentar meternos por el camino este azul. Tío, de verdad, lo de los coches, tío. Lo de que le des a acelerar y no te acelere el coche. Es un poco jodido. Vale, el camino azul. A ver, a ver, a ver. Es aquí abajo, es aquí abajo. Por favor, ¿puedo acelerar el coche, tío? Es que no entiendo, tío, de verdad. Voy a pie. Os lo juro, de verdad. Voy a pie, tío, voy a pie, de verdad. Me parece... Me parece que es una mierda, de verdad. Os lo digo así de claro. Me parece que es una mierda, tío. El tema vehículos, el tema conducción. Me parece una mierda, tío. En serio. Que de repente estás acelerando y se te queda parado el coche. Cuando das marcha atrás, tienes que darle dos o tres veces para que empiece a acelerar, de verdad. No entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Vámonos al puntante. Vamos a buscar a Philly. Hasta muy lejos. Aeródromo Martínez. ¿Qué es un aeródromo? ¿Por aquí? Ah, aeródromo Martínez. Y por encima pone la magia de Philly. La magia de Philly. Electrónica, vehículos, maquinaria. ¿Eso es lo que busco? Mira el perro ese ahí, dibujado. Está guapo, ¿eh? A ver, por aquí debe estar este señor, ¿no? La magia de Philly. Sí, la magia de Philly. ¿Dónde está Philly? Uy, este es chorizo, ¿no? Está un poco bugueado este señor, ¿eh? Está un poco bugueado ahí metiendo la pierna en el barril. Philly, estás un poco bugueado, ¿eh? Philly Barzaga. ¿Qué es eso? ¿Dónde puedo encontrarlo? Cerveza. ¿Quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto. ¿Puedes venir un momento? ¿Puedes acercarte? ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar. Te mueves y... ¿Y? ¿Qué haces aquí? Clara me mandó de libertad. ¿Acaso no te avisó? ¡Clara, libertad! Esos son nombres de gran peso. Chorizo, qué grande. Pero no veo a Clara. Solo te veo a ti. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? No. ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa. Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo. Bien. Ya estás a salvo. Eres el héroe de Clara, ¿no? Para nada. ¡Cherizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé. ¿Quieres ayuda para libertad? Necesitas a Carlos Montero. Nuestro pilar. Su familia salvará esta tierra. ¡Genial! Llévame con él. No, 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 no. Primero, Philly debe quererte. Segundo, la pequeña Montero debe quererte. ¿La pequeña Montero? Sí, la... Chorizo, vamos, amigo. La espada, su hija. Lo último que supe... ...es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. No será fácil encontrarla. ¿La espada? Es una fiera. ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea... ...quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? No. Bueno, no dejes que el veneno te afecte. ¡Ay, qué gracioso! Sí, súper gracioso, ¿eh, Dani? El chorizo sí. El chorizo sí es gracioso. Eh... El chorizo es un grande, ¿eh? ¡Guapo! Te podríamos haber enseñado, guapo. Bueno, eh... Vamos a ver. Por aquí tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Alguna ubicación o algo nos va a nadar, ¿no? A ver. Lo hizo el servicio. Prohibido nadar. La cueva del agujero azul está prohibido para nadadores de cualquier edad o nivel de experiencia. Si te crees capaz de aguantar la respiración, no lo hagas. Vale. Mira, una búsqueda del tesoro. Hostia, buscas el tesoro, ¿eh? Uf. Uf, qué recuerdos, ¿no? De Far Cry 5. Vale. Digo el 5 porque sé que hay más reciente, ¿no? ¿Puedo pedir un caballo? Sí. Vamos a pedir un caballo. No tengo ahora mismo otra cosa más cerca. Sí, pide un caballo. Hola, ¿qué tal? Un caballo mágico, dices. Sí, qué buen caballo. Sin duda. Porque hay soldados, ¿eh? Voy a pasar de ellos. Pero no armas. Vamos, héroe de ciudad. Este es el oeste. Es una plantación. Es un edificio viejo con tabaco por todos lados. Espada siguió a un teniente, así que es probable que ya esté adentro. ¿A quién busca? No sé. Los Montero no dicen nada, héroe. Deberías intentarlo tú también. Vale. Pues vámonos a la plantación esta. Oye, no puedo esprintar con el caballo, ¿eh? Correr. L3. No. No corre mucho. ¿Por qué se para? Vale. Sí. Zona de caza de coyotes. Oh. Zona de caza de coyotes. No, ninguno. Lo sabrá, ¿eh? Lo sabrá, pero... No he visto ninguno por aquí. De todas formas, el tema de la caza tampoco parece ser demasiado importante. Porque no te sirve para mejorarte, por ejemplo, la bolsa de munición o no sé qué, ¿no? Para eso necesitas materiales que vas a encontrar en las bases y tal. Eso es algo que no me gusta. A mí me ha gustado de la caza el tener que buscar a cierto animal para decir, venga, tengo la mochila al máximo de capacidad porque he ido a buscar este animal que además es difícil de matar y que te lo encuentras solamente en esta zona del mapa. Me gustaba más eso, me gustaba más ese rollo en el tema de caza, pero bueno, eso es lo que hay. Lo que hay, y tú, estate quieto, estate quieto. Estate quieto que hablamos ya de que esto es zona restringida. Vale, hay dos ahí. Otro ahí. Espérate, pero estos son coches. Voy a colarme. Susurro en manos. Guapo conmigo. Ahora restringida, solo personal autorizado. No soy capaz de ver a nadie. Vamos a ir acercándonos poco a poco. Ahí arriba en el tejado. No. Vamos a adentrarnos más. Piezas. Trae, trae piezas. Eh... ¿Hola? Vale. Sí, 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 ya veo. Con espada no se juega. Lo más mínimo. Veo un punto rojo. Por aquí también veo. No te esconderás de mí. ¿Mato a estos dos o qué? Podría matarlos, ¿no? Acábalos, guapo. Acábalos, guapo. Necesito moverme. Bien, acá. ¡Arriba! ¡Adelante! Vale. A mí realmente no me han visto, eh. Verme. Lo que es verme, a mí no me ha visto nadie. Vamos, encuéntrenos. Ahora. Aquí, aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estos tías que se vienen aquí arriba, eh. Tú, ¿a qué me matas? No puedo creer que me vaya a matar aquí haciendo el tonto. Oye, ¿por qué no te curas? Bueno. Gracias, Dani. Un poco tarde, quizás, eh. Venga, tío. Hasta luego. Se acabó lo de los clavos. Oye, guapo está detrás de uno, tío. Guapo está ahí detrás de uno corriendo. La verdad que era completamente innecesario matar a esta gente de aquí, eh. Tampoco he perdido mucho, he perdido un botiquín. ¿Y ahora qué? ¿Hay para usar un gancho aquí? Vale, por aquí también puedo usar el gancho. Vale, voy a llegar arriba y va a estar espada matando al que quede arriba, ¿no? Tiene toda la pinta. O no. Vale, igual me tengo que colar por aquí, bajando. No sé qué tengo que hacer, tío. Es que no hay enemigos, al margen de esos que me has ido a buscar yo solito. Están todos muertos aquí, tío. Es que no sé qué tengo que hacer aquí. Sí, sí, ahí hay otro. Aquí atrás hay una cámara. Tiene una alarma. Voy a desactivarla por si acaso, pero... No sé dónde están metidos. Igual hay un búnker o algo. Ah, al desactivar la alarma se para la cámara también, por lo veo. ¿Tú, en serio? Tiene que haber un búnker o algo. Una zona oculta en el subsuelo. O algo así, porque si no, no entiendo... No sé si es que por aquí ya he pasado. Esto baja. ¿A dónde baja esto? ¿No? Esto vuelve a ser la maldita entrada, tío. ¿En serio? ¿Dónde están metidos? Y arriba ya hemos visto que no estaban. En la zona de búsqueda. Sí, sí, en la zona de búsqueda sé que estoy. Vale, no están arriba. No están dentro. Deben estar abajo. No hay otra opción. Deben estar abajo. Ahora la pregunta es por dónde se baja. Alguna zona por aquí que... ...de un conducto subterráneo. No creo que tenga mucho sentido de subir otra vez. Creo que hacerlo. Hola, buenas tardes. Espada. ¡Joder! Voy a subir otra vez. Aquí no hay nada, ¿no? Tío, se ve claramente que hay un punto rojo en el mapa. Sobre esta zona. A ver. Tendré que ir desde aquí, ¿o qué? ¿Qué carajo está pasando ahora? Ah, era aquí. Claro. Desde aquí, medio muerto. Deberían llamarla la guillotina. Sí, sí, la guillotina. Madre mía la que ha liado aquí, espada. ¿Papo viene? No creo que haya podido llegar aquí. Mira, ahí se la escucha. Se la escucha hablar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hostios. Camila, la espada, Montero. Está rápido, Dani, ¿eh? Dani, de libertad. ¿La pequeña Montero? ¿La pequeña Montero? Maldito Philly. Necesito hablar con tu padre. Clara. Quiere hacer un trato. El nombre de Clara no vale por aquí. ¿Trabajas para Clara García? ¿Tú eres la hija de Carlos Montero? No me mates, por favor. ¿A dónde fue tu teniente? Promete que no me matarás. ¡Cayo Villarreal! ¡Cayo Villarreal! La isla privada de José. ¿Tienes lo que buscas? No, pero con esto basta. ¿Y él? Él le va a decir a su jefe, José Castillo, que voy a matar a sus tenientes uno por uno. Por diversión. Luego liberaré a todos los parias que trabajan con este tabaco de mierda. Eso será por mi pueblo. Y al final, le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí. Y eso será por mí. Debería notar todo esto. Solo diles, enano de mierda, que la espada estuvo aquí. Y diles a tus amigos que se equivocaron de bando. Vamos a ver a papá. Venga, vamos. Vamos. Eh, Camila. Camila un poco sangrienta. Un poco, sí. Pero mira, lo ha dejado con vida el tío este. Llevaremos a los caballos afuera. Bien. Eh, tú, espérate, porque estoy viendo que aquí va a haber cositas, ¿no? Parece que encontraron los cuerpos que rebanaste. Los militares nos estarán buscando. Sí. No, 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 no he estado al final. No he estado al final. Hola, por favor. ¿Usamos esto o qué? Vale, no eres. Oye, oye, te estoy metiendo con una metralladora y sigue vivo el tío. Venga, guapo, te lo haces. Bueno, te he hecho una mano. Venga, guapo. Yo sabía que este metrallador iba a ser para algo, ¿eh? Que no podía ser solo de... Oye, mira, esta gente se estaba defendiendo y tal. Eh, ¿me están atacando por detrás? No entendería que me estuviesen atacando por detrás, ¿eh? No lo entendería porque, joder. Se supone que yo estoy en la metralladora. A ver, y somos dos más un... ¡Sin munición! Anda, esa no me la esperaba. Bueno, buenas tardes. Adiós. He visto uno aquí cubierto. ¿Tú dónde vas? Vale, se me ha sobrecargado esto, no pasa nada. A ver. ¿Estoy viéndome por ahí? ¿Por ahí vienen o qué? Sí, por ahí vienen. Bueno, eso lo que va a liberar es veneno realmente. No va a matarlos. A ver, voy a esconderme. Tú, 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 tú. Tío. Me falta... Me falta bastante precisión, ¿eh? Tío, de verdad, tío. Parezco aquí... No te extienda. Parezco bastante torpe. Guapo, encárgate de ese. Encárgate de ese. Mientras yo... Venga aquí con este otro. Guapo, te lo he dejado tocado, ¿eh? Para que simplemente lo cojas y lo mates. Guapo, tío. Guapo, tío. Vaya tela. ¿Tiene un helicóptero? Ah, pues sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Me están atacando desde el helicóptero. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado al helicóptero. Ojo, cuidado al helicóptero. Hay que tumbarlo, hay que tumbarlo. Vale. 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 Vale, escándate. Escándate, que nos matan de ahí. Eh, guapo, ¿te reanimas tú solo o qué pasa? Me hace falta un fusil automático, ¿eh? Porque tengo la valla esta semi-automática. El fusil semi-automático. El lanzaclavos. Este tío que está equivocado. Guapo, cárgate de ese que está bugeado. Llega el tío. ¿Puedo atacarle? ¿Lo está intentando? ¿Está quitando vida? Sí, 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 sí. Se lo ha cargado. Vale. Vente, guapo, anda. Vale. Y ahí quedó el silencio. Vamos. Venga, vamos, vamos. ¿Lo sigo? Vale. Pues, chicos, fusil. Fusil automático. Fusil automático hay que ponerlo ya de ya. Hay que ponérselo ya de ya, porque... El susurro está bien. Pero a corta distancia y poner en sigilo... Más que otra cosa. Y la valla esta está bien, sobre todo a larga distancia, pero tiene muy poca munición para... Para... Tiroteos como este que acabamos de tener. Para esto necesitamos un fusil automático. O un atraído a la ligera. Algo así duro. No puedo sacar el arma. Usar arma de una mano. Ah, sí, sí, puedo. Al R2. Vale, vale, vale. Pero qué hace, tío, pero... ¿Veis? Esto de que se para el caballo, se para el caballo así porque sí, tío. No tiene ningún sentido que se para el caballo ahí. No he hecho nada para que el caballo se pare. Venga, por aquí, por aquí. ¿Veis? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Es que no tiene ningún sentido, eh. Esto es un bug. También pasa con el coche a veces que se coge y se para. Así de repente. Ah, ¿qué te pasa, tío, ahora? Porque se había hueado la espada. Sí, sí, arre, arre. Ay, bien, a lo que iba. Ay, bien, creo que los perdimos. Sí, estamos a salvo. ¿Montas bien? Tú no lo haces nada mal. ¿Dónde aprendiste a disparar así? En la academia militar, de adolescente. Eso nos servirá. También preparo mojitos buenísimos. Tendré que probar uno para creerte. Llevo semanas tomando solo la mierda de la fosa séptica de Philly. Haré como que no escuché lo que dijiste. Se ve que Castillo complicó bastante las cosas por aquí. El verdadero problema para nosotros es José, su sobrino. A ese infeliz le decimos Napoleón el Pequeño. ¿Napoleoncito? Qué lindo. El nombre es lo único lindo que tiene. Los Montero llevan 200 años en esta tierra. Pero ahora él convirtió todo en campamentos de esclavos por ese vivir o de mierda. José explota a los nuestros a punta de pistola. Ese come mierda se llevó a mi papá. Estuvo en esos campos durante mucho tiempo. Se enfermó por el veneno, aunque jamás lo admitirá. Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su cuenta. Necesitarás al llegar si quieres detener a Castillo. No eres la primera persona que me dice eso. Pero papá tiene su orgullo. Y solo confía en los de su propia sangre. O eres Montero o no eres nadie. En otras palabras, dices que estoy jodido. No lo sé. Tienes algo distinto. No eres como los otros que clara en Dios. Tal vez me caerás bien. ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca. ¿Tienes prisa? No, no. Está bien. Así hago algo de ejercicio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!